Primero me dieron ala y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda dar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y aguirilla Ahí los gallos son frinos y las muchachas bonitas Ya no gasté el baile, ni destrozando mi guita Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier millón Ya de paciencia que caiga, caigan muchos de allá arriba Música Me sellaron de Chirona, porque así les convenía Ya les vino grande el saco, y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago, no les voy a pagar esas guita Música 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 Además es ya que caiga, caiga mucho si hay arriba